¡Oh! Trágico final encontró un reciclador, quien murió carbonizado y aplastado por una pared, luego que el ambiente donde vivía con su esposa se incendiara y consumiera por completo. La víctima fue identificada como Víctor Isidro Manay Jiménez, de 56 años de edad. Sí, el señor recicla cartones, botella, lo que es eso, chatarra, posiblemente, posiblemente. Como vean los vecinos, hemos tratado de controlar el fuego a través de valles de agua. El trágico hecho se registró pasado el mediodía en un rústico inmueble de la cuadra 3 de la calle Los Botánicos, en el pueblo joven San Antonio. Dicho lugar lo habían convertido en un almacén de chatarra, la cual acopiaban para luego venderla. Según las primeras indagaciones, el anciano se encontraba descansando y su esposa María Valencia habría dejado una rústica cocina prendida, lo que habría originado el siniestro. El fuego, que se extendió rápidamente por los productos inflamables que guardaban, hizo que una pared se desplome y sepulte a Manayay Jiménez, consumiendo más del 50% de su cuerpo. Fueron los agentes de la comisaría de Campodónico quienes llegaron al lugar y por orden del fiscal de turno, trasladaron el cuerpo hacia la morgue para las diligencias correspondientes. A la zona también llegaron agentes de la compañía de bomberos de Chiclayo, quienes hicieron denodados esfuerzos para apagar las lenguas de fuego que consumieron el improvisado almacén.